Música Bienvenidos a su programa Generación La verdad que en este programa podemos estudiar temas coyunturales Pero también a la luz de la palabra podemos ir guiando Si son conspiraciones o realidades bíblicas también Entonces hoy vamos a estar desarrollando un tema La verdad que es muy esencial para el ser humano en realidad Que no se le enseña al ser humano sino que nace con este tipo Que es el amor Sabemos pues que la Biblia nos enseña tipos de amor Pero hoy en el programa vamos a estar desarrollando el amor ágape Pero antes de continuar quisiera ya saludar al conductor del programa A nuestro muy amado Pastor Luis Mesa Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga al Pastor Juan Carly Al Pastor Arturo Aguayo Y bueno, tenemos a Kese, tenemos a Tania, Ayrton, Michelle y también Katy Es un tema muy interesante Yo me acuerdo cuando recién me convertí Yo leí un libro sobre el amor ágape Y me impactó bastante Porque creo que Dios me llevó a entender lo que era el amor de Dios El amor ágape es el amor perfecto Y es el tema que vamos a hablar hoy Ese amor incondaccional, verdad Pastor Luis Un saludo para toda la audiencia de Tel Televisión Bienvenidos al programa Generación Les invitamos pues a compartir este programa Y te quedas a sus amigos Porque hoy estaremos hablando bajo el tema Amor ágape Y también tenemos el placer de saludar Y de contar con su presencia Nuestro hermano Pastor Arturo Aguayo Pastor Arturo, bienvenido Dios le bendiga Dios le bendiga hermano Ayrton Dios le bendiga a cada uno de los panelistas Que en este momento nos acompañan Saludamos al Pastor Juan Carly Y al conductor del programa El Pastor Luis Mesa Y a cada una de las personas que también están uniéndose a esta transmisión Vamos a hablar de un tema muy importante Hoy muchos de los motores de las personas en general Dicen que es el amor Y cuánto más puede ser ese motor Para nuestro Dios Todopoderoso Que hace todas las cosas por amor a nosotros Así es Pastor Como usted bien lo ha dicho Es el modelo perfecto El amor de Dios para con nuestras vidas Y es con lo que un ser humano nace Pero también quisiéramos saludar al Pastor Juan Carly Dios le bendiga a Pastor Juan Carly Dios le bendiga a hermana Gemina Dios le bendiga al Pastor Luis Mesa Al Pastor Arturo Aguayo A nuestros hermanas Hermana Michelle Hermana Tania Hermana Kezia Ayrton Hermana Katy Y bueno a todos los televidentes de este programa Nos gozamos Porque este tema es muy hermoso Hablar del amor ágape Es hablar del amor perfecto Y eso emana pues de Dios Porque el amor ágape Es el amor propio de Dios Porque Dios es amor O sea es la naturaleza de Dios La Biblia dice en 1 Juan 4.8 Dios es amor O sea cuando uno ve La naturaleza de Dios Vemos que Dios Por su ser Es un Dios de amor Y ese amor Es el amor ágape Que es el amor perfecto Y que nos muestra a través de la palabra Que también Dios ha derramado ese amor En los que han creído en Él Así es Y si bien es cierto Se ha mencionado Dios le bendiga también A cada uno de los que están sintonizando este programa Dios le bendiga a pastores Si bien es cierto Se está tocando acerca del amor ágape Significa que el amor se clasifica en varios tipos ¿Cuáles serían estos tipos de amor? Ya lo que pasa es que cuando uno estudia la Biblia Yo digo estudiando la Biblia Porque si hablamos secularmente La gente en el mundo tiene otro concepto El amor Pero nosotros que estudiamos la Biblia Tenemos que estudiar Por ejemplo La palabra amor Se ha traducido Perdón De cuatro palabras en griego Por eso que Nosotros tenemos que diferenciar esas palabras Entonces no es lo mismo Por ejemplo la palabra Eros Que también es amor Y que es la que usa el mundo mucho ¿No? El amor filia O fileo El amor ágape Que es el amor Cuando habla del amor de Dios Habla del amor ágape Cuando habla del amor en la iglesia La comunión habla del amor ágape Es un amor perfecto Es un amor Que viene de Dios Y que es darse al otro Como por ejemplo La Biblia En el texto O podemos decir El texto que grafica O que resume todo el Evangelio Es Juan 3.16 Que dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda Más tenga vida eterna Entonces Todo lo que hace Dios Es por amor a nosotros Para poder añadir un poco más ¿No? Con respecto a la definición Sobre ágape Lo que he podido investigar ¿No? Que se divide en dos raíces Que es Ag Significa yo O ego Y la segunda raíz Que es Ape Apagar ¿No? Uniendo las dos Que dice Dejar de ser yo Menguar Para que el otro crezca ¿No? Y es como usted lo menciona ¿No? Que es San Juan 3.16 Y este amor Se relaciona Como marcando la redundancia Como usted lo menciona Que es el amor de Dios Me encanta que hayamos empezado El programa de esta manera Con el Pastor Juan Carly Hablando pues de que El amor es el motor A muchas cosas Que el ser humano hace Hablando también de que Dios es amor Entonces por lo cual La esencia de Dios Es el amor Y es ese amor Y es ese amor que Como bien dijo el Pastor Juan Carly Ha derramado en nosotros Pero si vamos a un texto bíblico Que habla totalmente del amor Es Corintios 13 Y donde lo dividimos en dos Hay los no del amor Y los todo del amor ¿Qué nos podría decir al respecto Pastor Luis? Claro Bueno Precisamente Cuando hablamos de los dones De Espíritu Santo Esto está En Entre el capítulo 12 Y el capítulo 14 De 1 Corintios 1 Corintios 13 Algunos dicen Es el himno del amor Es la definición del amor Yo creo que es Una descripción Podemos decir Pero en realidad En 1 Corintios 13 Lo que habla Todo el contexto es Empieza diciendo Si yo Conociera toda la ciencia Y yo tuviera Por ejemplo Todas las revelaciones Y tuviera toda la profecía Y no tengo amor De nada me sirve Luego también dice Si yo repartiese mis bienes Ya va a otro A otro ámbito Que yo Ayudara a la gente Pero no tengo amor De nada me sirve Entonces Todo ese Contexto De 1 Corintios 13 Habla De que todo Lo tenemos que hacer Con amor O sea Si nosotros Hacemos cualquier cosa En la obra Si nosotros Ayudamos al prójimo Ayudamos a una persona Necesitada Y no tenemos amor De nada nos sirve Dice Dice vengo a ser Como metal Que resuena O como címbalo Que retiño O como una campana Una campana Que ya se bulla Nada más Pero no tiene amor Ahora pastor Cuando nos consultan En general Nos preguntan Por la definición Del amor Realmente que si es Un concepto Complicado De poder definirlo Textualmente Y citando A Josh McDowell Él señala Que en efecto Si en 1 Corintios 13 Se habla del amor No lo define Digamos exactamente Sino que va más allá Por ejemplo En 1 Corintios 13 4 El amor es sufrido Es benigno El amor no tiene envidia El amor no es Actu ansioso No se embanece Es Muestra lo que el amor hace Más no Lo que La definición Lo que es Del amor En qué texto En todo caso Podríamos encontrar La definición Él cita Por ejemplo Efesios 5 28 No sé si nos puede Dar un alcance Sobre eso Efesios 5 28 Dice Así también Los maridos Deben amar a sus mujeres Como a su mismo cuerpo Dice El que ama a su mujer A sí mismo se ama Pero el texto Que es fundamental Es el de Mateo 22 36 al 40 Porque le preguntan Maestro ¿Cuál es el gran mandamiento En la ley? O sea En realidad Le dicen De toda la ley ¿Cuál es el mandamiento Más importante? Y entonces Jesús le dijo El mandamiento Más importante Es este Fíjate Que tiene dos partes ¿No? Le dice Ama al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Este es el primer mandamiento Y el segundo Es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Entonces Como a ti mismo Está la Claro La palabra Y el estudio Que hace John Josh McDowell Que me parece excelente El modelo del amor Es como a ti mismo O sea ¿Cómo puedes entender el amor? Yo como puedo El amor Y hay himnos Sobre el amor Hay muchas descripciones Sobre el amor Pero se vincula con Se vincula con pasión Se vincula Se vincula con Con solamente sentimiento Pero el amor es mucho más Va mucho más allá Entonces Él habla El Señor Jesucristo Dice Amarás A tu prójimo Como a ti mismo O sea ¿Cómo tienes que amar A tu prójimo? Así como tú te amas a ti ¿Y esto tiene que ver Un poco con la regla de oro? ¿O está muy distante? Tiene que ver un poco Con la regla de oro De hecho Que tiene que ver Pero aquí por ejemplo Dice Es el modelo del amor O sea ¿Cómo yo debo amar A mi prójimo? O sea ¿Cómo yo me amo a mí mismo? ¿Cómo me cuido a mí mismo? ¿Cómo velo por mí mismo? Así tengo que hacerlo Con mi prójimo Entonces Esa es la base Y la esencia del amor Pastor Pero ahí también Entran dos tipos de postura Porque hay personas Que ya se van Al egocentrismo El ya amarse demasiado Y hay otras Que baja autoestima Claro El narcisismo ¿No? Los dos extremos Creo que son malos Claro La palabra De amarte Aquí De hecho Que Cristo te está diciendo Amarás a tu prójimo Como a ti mismo No está hablando Del egoísmo extremo Que es un enfermizo ¿No? Está hablando De lo que es natural Porque nosotros Como seres humanos Desde que nacemos Por ejemplo A nosotros nos gusta Tomar una bebida rica ¿No? Nos gusta tomar algo caliente Una sopa caliente Algo que nos gusta Eso es amarse a sí mismo O sea Estoy enfermo Me sano Me amo a mí mismo Me siento bien El bienestar Lo que es el pastor Juan Carly Lo que es la autoestima Claro Tener ese En nosotros Ese conocimiento Del valor que tenemos Por ser creación de Dios Porque hoy Mucho se desvirtúa eso ¿No? Hoy las personas Dicen que se aman Pero realmente Por ejemplo ¿No? Las personas profesionales Presentan Antes que a ellas Presentan un título O algo que han adquirido Entonces realmente Realmente ellos valen Por lo que tienen Y no por lo que realmente son Entonces Ahí vemos Que no tienen un concepto real De lo que es amarse a sí mismos Porque si no tuvieran nada Ellos no tendrían Cómo presentarse Delante de una sociedad Eso es algo que estamos viviendo Y realmente Porque muy poco Podemos encontrar personas Que realmente se aman Y si no se aman Pues cómo van a amar a los demás Si ellos mismos no pueden Es una persona que empieza a entender Qué es el amor Y aquí Hay que entender que el amor Como lo dice McDowell también No es un sentimiento Porque el sentimiento es Burbujeante Pasajero Efímero Se levanta Y después Se va El amor es un mandamiento Cuando el hombre entiende Que el amor es un mandamiento Y no un sentimiento Porque si le preguntamos A todas las personas ¿Qué es el amor? Y la mayoría nos va a responder Es un sentimiento Entonces No conocen realmente Lo que es el amor No saben verdaderamente Lo que es el amor Y si no conocen el amor humano Menos van a poder entender Lo que es el amor de Dios Por eso hoy A pesar de que tenemos la Biblia Mucha gente está Entenebrecida En cuanto a su entendimiento Y cuando leemos el texto Que es tan hermoso Del cual el Señor nos habla Y dice que de tal manera Amó Dios al mundo Entonces no lo entienden Porque todavía no han comprendido Qué es verdaderamente el amor ¿Por qué es importante Comprenderlo? Porque a ver Porque estamos hablando Del amor ágape ¿No? Porque hay que diferenciar Los tipos Si nosotros no diferenciamos Los tipos No vamos a entender El amor de Dios Que es el amor ágape Por ejemplo La Biblia nos muestra Como decía el pastor Luis Cuatro tipos de amor Número uno Número uno El primero El amor ágape Que es el amor de Dios Exclusivo de Dios O sea No es propio de nosotros Sino de Dios Como parte de su naturaleza Primero Juan dice Dios es amor En su naturaleza Eso es lo primero El ágape De ahí viene El amor Que es parte De nuestra naturaleza humana Por ejemplo Está el amor fileo Que es el amor De fraternidad El amor fraternal El Salmo 133 Lo dice Mirad cuán bueno Cuán delicioso Es habitar los hermanos juntos Ahí envía Dios bendición Pero luego está El amor estorgo El amor del padre Hacia sus hijos Un amor de protección Entonces Pero luego está El tercer El cuarto Que sería el amor eros O amor entre parejas El amor entre los Como nos narra Por ejemplo El cantar de los cantares Entonces es un amor De pareja Entonces Estos tres Que mencioné finales Son parte De nuestra naturaleza humana Parte de los hombres Pero el amor ágape Es solo Y exclusivamente De Dios Ahora bien Cuando Dios crea al hombre Lo crea a su imagen Y semejanza Antes de la caída El hombre Disfrutaba de esa comunión Porque el amor ágape También representa comunión Entonces Había eso Pero cuando el hombre peca Lamentablemente El pecado Lo separa De esa comunión Y pierde Por así decirlo Esto Y el hombre Se vuelve egoísta Por eso los griegos O la iglesia Intentó a través De esta palabra Ágapeo Que la hermana Muestra Que es una palabra Compuesta Etimológicamente Tiene mucho La palabra ágape En su etimología Nos muestra Que es el amor Exclusivo de Dios Y que el hombre Lo necesita ¿Por qué? Porque cuando el hombre Peca El hombre se vuelve egoísta Y eso es lo que vemos Y eso es lo que vemos hoy El pecado Es la muestra Del egoísmo De la naturaleza Caída del hombre Por eso el hombre Necesita el amor De Dios Porque uno no puede Dar lo que no tiene Entonces Como Dios es amor Primera Romano capítulo Cinco Verso ocho Dice Más Dios Más Dios Muestra su amor Para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Entonces Dios ve nuestra condición Y dice no Él nos ama tanto Que Él Nos muestra Porque el amor El amor ágape Representa buena voluntad Benevolencia Y el deseo De lo mejor Por el otro Entonces eso es Dios Por eso Como el pastor Luis Citaba El texto clave Para todos San Juan 3 Dice Porque de tal manera O sea es tan grande El amor de Dios Dice que Dios Es unigénito O sea Dios Se preocupa por nosotros Es el amor de Dios Es incondicional Es en una sola dirección Ahora bien ¿Por qué necesitamos El amor de Dios? Y Dios Porque nosotros En nuestra naturaleza humana Caída Somos egoístas Por eso no podemos Por eso El hombre ha descubierto Yo otro día leí Un artículo científico Decía Que por ejemplo El amor entre parejas Tiene estadísticamente años Y por eso decían Estos estudiosos Que el esposo Tiene que estar con la esposa Siempre avivando Porque como que Se acaba la gasolina Porque así son Los amores humanos Pero el amor de Dios No se acaba Por eso el que tiene Exacto Y esto mira lo que dice En mismo romano Capítulo 5 Dice Porque el amor de Dios Verso 5 Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue dado Porque el creyente Puede amar Porque tiene a Dios En su corazón Nadie puede dar Lo que no tiene Por eso que En el mundo vemos ¿No? Los matrimonios Se divorcian Se separan Porque carecen de esto Pero el que tiene a Dios Siempre ama Puede amar A su prójimo Puede amarse A sí mismo Y es más Cristo nos puso La vara muy alta Dice Puede amar Hasta su enemigo Ahora Lo interesante Esto es que Por ejemplo Jesús dice Y habla de un gran mandamiento Dice Ama a Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Y también Ama a tu prójimo O sea El mandamiento No es opcional Es imperativo O sea El amor El amar a tu prójimo Y el amar a Dios Es imperativo Y te hace bien Ahora Lo que dice el pastor Juan Cali Es interesante Porque Si nosotros Entendemos El amor ágape Y el Espíritu Santo Hace obra en nosotros Entonces El amor Que nosotros Desarrollamos Por nuestros familiares Por nuestros amigos Por el mundo Por las personas Va a crecer Porque va a estar Bajo la influencia Del amor ágape El amor ágape Bajo el poder Del Espíritu Santo Influye Sobre los otros tipos De amor Porque si no Nos volvemos egoístas Nos vamos al otro lado Queremos satisfacer Solamente O sea Uso a una persona Solamente para satisfacer Placer Que yo quiero placer O quiero dinero O quiero algo Pero no es porque yo quiero hacer Ayuda Y ese modelo incondicional De Dios Que es el amor ágape Porque Claro A mi me gustó mucho El término que usa el pastor Aguayo Que dijo El amor Es un mandamiento No es un sentimiento Y claro Como bien lo dice el pastor Luis En Mateo 22 Del 36 al 40 Nos dice Y nos cita textualmente Y nos dice Maestro ¿Cuál es el gran mandamiento En la ley? Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Este es el primero Y gran mandamiento El segundo El segundo es Amarás a tu prójimo Como a ti mismo De estos dos mandamientos Depende toda la ley De los profetas Pero si entendemos Esta primera parte Podemos decir Que si una persona No tiene amor propio No es capaz De amar a otras personas Pero lo que pasa Es que bajo ese contexto Justamente De ama a tu prójimo Como a ti mismo Se ha ahondado Y se está trabajando Mucho en el tema De amor propio Y hay unos que dicen No, pero si Tú tienes que aprender Hay charlas motivacionales También Tienes que aprender A tener amor propio Tienes que cuidarte Tienes que atenderte A ti mismo Pero hay otros Que ya los han llevado Al extremo Entonces ¿Cómo saber En qué rango O en qué tolerancia Podemos estar Para no pasar Al egocentrismo No, yo creo que Hay personas Como decía también El pastor Aguayo Que están En el egocentrismo Pero no se aman realmente Una apariencia No, ellos están confundidos No se dan cuenta Que no se aman El egocentrismo Es una enfermedad Una persona egocéntrica Es una persona enferma De la mente y el corazón ¿El egocentrismo Es similar al narcisismo? Tiene que ver Un poco con el narcisismo Pero tiene que ver Con el egoísmo Tiene que ver Con muchas cosas La avaricia O sea, yo querer Para mí Una persona Que quiere todo Para sí Es una persona enferma Que busca saciar mucho Que busca saciar Una persona Por ejemplo Que ha sido Y eso lo vemos Cuando una persona Ha sido vejada Maltratada Entonces Esa persona No se ama Y quiere hacer Lo mismo con otros Y genera inseguridades Claro Porque no se ama Claro Y hay otro extremo También que lo vemos Usualmente En el mundo Vamos a decirlo así Que hay personas Y mujeres Que son maltratadas Por sus esposos Que dicen Que lo aman Y por eso No lo dejan ir Pero yo creo Que si Ellos O sea, cómo pueden amar Si ellas mismas No se aman Porque se dejan golpear Exacto Porque entran en una Como decir Masoquismo Entran en un estado De distorsión Entonces Eso es Es bien terrible Analizar las conductas De la mente Porque Ahí vemos Muchas personas Que Bueno Por ejemplo Hay personas Que entran En síndrome de Estocolmo O sea Aman a sus perseguidores Es Es anormal eso ¿No? Amar A tu perseguidor Incluso se ve A sus violadores A sus violadores O sea Lo aman Pero En el mundo Hay mucha gente Que tiene Grandes problemas De no aceptación A sí mismo O sea Tiene grandes problemas Por ejemplo Conflictos internos Que se sienten Mal con sí mismo Que se siente Por ejemplo No se sienten bien Con su aspecto físico No se sienten bien O sea No se aceptan ¿No? Su color de piel O sea No aceptan Lo que ellos han hecho Lo que ellos son No se sienten realizados Eso no es Amarse a sí mismo ¿Entiendes? Cuando uno viene a Cristo Hay uno Lo primero que uno hace Cuando viene a Cristo Por ejemplo Es aceptarse como uno es Y eso es parte De amarse a sí mismo De una manera Lógica y natural Entonces Uno dice Ya yo tengo esta estatura Estoy feliz con eso Pelo que Dios me ha dado ¿No? Mi color de pelo Estoy feliz Pero en el mundo No En el mundo Hay estereotipos En el mundo Hay prototipos ¿No? Si eres O sea Para ser una persona feliz Tienes que tener Este color de pelo Tienes que vestir En realidad es lo que nos vende La televisión ¿No? Estos prototipos Son los que nos vende La televisión Exacto La televisión La red de los amigos Te dice Para ser feliz Tienes que vestir de esta manera Para ser feliz Tienes que hablar de esta manera Entonces El mundo te forma Te distorsiona Te manipula Y la gente en realidad No sabe ni lo que quiere No sabe Entonces Eso crea en ellos Una frustración muy grande Y encima Si le añades La consecuencia Es su pecado Entonces Ellos se sienten mal Por lo que han hecho Mira Hay casos Por ejemplo Yo me pongo a analizar Un fotógrafo En el África Creo que fue en el África Vio un niño Que estaba Que ganó el pulitzer Que ganó el pulitzer Y había un avestruz Perdón Una Un animal Estos carroñeros Carroñeros Que estaba Que estaba Esperando Que el niño Estaba ahí agonizando Para que se muera Y este Este fotógrafo Se suicidó Y yo he visto Otros casos También de Fotógrafos De personas Que vieron animales Que vieron gente Que ellos querían ayudar Y su frustración Lo llevó A matarse Una doctora Por ejemplo En Alemania No podía ayudar Con el tema El COVID Llegó a una frustración Tan grande De no poder ayudar A la gente Que se mató O sea Se sentía tan mal Consigo mismo Que es un tema Bien terrible El tema De la no aceptación O sea No es tanto El egoísmo Lo malo Es la no aceptación De la persona Que hay Por ejemplo Les ha metido En su cabeza No sirves No vales Ha fracasado Entonces eso Lo lleva A no enfrentar El futuro A ser inseguros Y se ponen Una máscara Entonces No tienen amor Porque no han recibido amor Cuando uno recibe El verdadero amor De Cristo Entonces Ahí todo cambia Ahí es donde quería llegar Porque el verdadero amor De Dios El verdadero amor De Dios De nosotros Es totalmente diferente Jamás no va a ser Cruzar la línea De la autoestima El verdadero amor De Dios Por eso el amor Agape Es solo de Dios A veces los hombres Confunden Los otros tipos De amor Erótico De todas esas cosas Que hemos hablado Pero el amor Agape Como tal Es solo de Dios Por eso que nosotros Necesitamos más De ese amor En Mateo 22 Jesús ya había enseñado A los fariseos Y a los saduceos A las dos religiones Más grandes Por eso el que le viene A preguntar Es el intérprete De la ley O sea no Cualquiera le pregunta A Jesús ¿Cuál es el más grande Mandamiento? Era como diciendo Vamos a mandar Un doctor de teología A él no Jesús no lo va a poder Refutar Y por eso le pregunta ¿Cuál es el más grande Mandamiento? Entonces Jesús le saca El amar a Dios Y amar a tu prójimo Como a ti mismo O sea la esencia De lo que representa La vida humana Por eso Pablo Entendiendo esa doctrina En Romanos 13 Él dice El amor no hace mal Al prójimo Claro Porque ese es el amor De Dios Piensa en los demás Es benovolente Así que el cumplimiento De la ley Es el amor Claro Porque entiende Que por ejemplo Los 613 mandamientos De la ley Eran dados para el hombre Pero el hombre No podía hacerlo ¿Por qué no podía cumplirlo? Pablo dice La ley me condena ¿Por qué lo condenaba? Por su naturaleza humana Caída Entonces ¿Qué hace Dios? Dios dice No, yo veo esa condición Yo amo a la humanidad Y los voy a Yo tengo el poder Para salvarlos Pero ahora voy a derramar De mi amor Por eso Romanos 5.5 Es muy importante Dios ha derramado En nosotros Su amor Por medio del Espíritu Santo Por eso nosotros Un verdadero cristiano Que ha nacido de nuevo Dice Oye Se ama Lo primero que es Se ama ¿Por qué dice? Porque la Biblia dice Dios Más Dios muestra su amor Para con nosotros Y que yo siendo pecador O sea Siendo pecador Dios me amó Entonces ¿Cómo me voy a amarme yo? Es lógico Porque tiene ahora El amor de Dios Y la palabra agape Es muy tremenda Porque nos muestra a nosotros Que este amor de Dios Es tan grande Que siempre lo necesitamos Por eso siempre nos está orando Y eso es lo que debe primar En nosotros los cristianos Por eso un cristiano Que nace de nuevo Dice Oye Puede Antes odiaba a su padre Puede amar a su padre Si antes odiaba a su padre Puede amar Él dice Está loco Un amor distinto Un amor diferente Exacto Yo he trabajado En los penales En los penales Cuando tú entras al penal La mayoría de la gente Está resentida Está con un odio Que la mayoría me dice Estoy esperando salir Para matar al que me metió acá O el que me sacó Es que en realidad también culpan Exacto Por estar en la posición Es la naturaleza humana Pero cuando tú ves A los hermanos Que se convierten ahí Tienen un amor Y una vez le pregunté a uno ¿Y tú qué harías Cuando sales Y le encuentras Al que te inculpó? No le hablaría de Cristo Y le diría Gracias porque por ti He venido aquí Y he conocido lo mejor O sea Tiene el amor de Dios Pero acuérdate No es humano El amor a Agape Viene de Dios Por eso no puede cruzar Al egocentrismo Porque la palabra La hermana lo citó Agape ¿Qué significa? A yo Y el otro Significa que necesita De Dios Claro Porque necesita de ese amor Por eso jamás Un verdadero cristiano Verdadero Que tiene el amor de Dios Jamás se cruza Esa línea de la autoestima Más por el contrario Aviva Porque dice Yo soy un hijo de Dios Soy un ciudadano Del reino de Dios Y amo a mi prójimo Y eso era tan poderoso Que eso fue lo que conquistó Al imperio romano Ellos no tenían armas No tenían Muy partidos políticos Pero ¿Qué era lo que Hacía que creciera la iglesia? Era el amor de Dios Que tenían Es algo que no podían Porque el que tiene El amor de Dios Es tremendo Para un mundo Es lo que hace crecer A nuestras iglesias Correcto Porque la gente Cuando llega a las iglesias Ve el amor Yo por ejemplo Quiero decir Cuando llegué a esta iglesia Yo vengo De otra iglesia Yo estaba convertido Obviamente Pero por ejemplo Yo Mi padre Era una persona Que a mí nunca Me acariciaba O sea Nunca me agarraba La cabeza Me agarraba Me daba un beso O sea No Era de la generación Antigua Bueno Hay personas Que son así ¿No? Pero Este Pero por ejemplo Me acuerdo Que cuando yo llegué acá El pastor Rodolfo Muy cariñoso ¿No? Agarraba a los niños Le agarraba la carita Y entonces Y cuando yo veo Me agarró así ¿No? Me agarró acá Hola hijito ¿Cómo estás? Y yo hice así Como diciendo Nunca me han hecho Rechazar Rechazar No es parte de Había pasado su círculo Claro Sí, sí, sí Yo como diciendo Este No bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Exacto No es porque lo rechazaba No es Pero me agradó O sea Yo digo me agradó Me sentí bien Yo dije Que bien ¿No? O sea Es como un padre ¿No? Es lo que yo quiero Por eso muchos acá Acá en la iglesia Este Ven al pastor Como un padre ¿No? Por eso Por eso Esa actitud de amor Fíjese Que otra cosa Que yo quería decirle Que Esa misma Ese mismo relato Que vemos en Mateo 22 Está en Lucas 10 En Lucas 10 El intérprete de la ley Le pregunta Igual Le dice ¿No? ¿Qué haré Para heredar la vida eterna? Dice Acá no dice para atentarle Pero en realidad Lo hizo para eso El señor le da la misma respuesta ¿No? Ama al señor tu Dios Y ama a tu prójimo Ahora Él le dice Bien has respondido esto Y vivirás ¿No? Aquí respondiendo Le dijo Amarás al señor tu Dios Con todo tu corazón ¿No? Entonces Pero él Queriendo justificarse A sí mismo Fíjese No acepta Y dice ¿Y quién es mi prójimo? O sea No acepta ¿No? Como diciendo Bueno Yo amo a Dios Pero eso de amar a mi prójimo A ver Tiene que decirme ¿Quién es mi prójimo? Porque para él Su prójimo Solo eran los judíos Entonces Los gentiles Él sentía Que no tenía que amarlos Pastor Y ahí entra El amar a los enemigos Porque muchas veces Decimos O la gente Y las personas Realmente dicen Pero ¿Cómo voy a amar A alguien que me ha hecho mal? Eso es masoquismo No me estoy queriendo A mí mismo Porque me está haciendo daño Me está haciendo mal Me está haciendo llorar Y aún así Tengo que amarlo Eso es lo que No, claro Yo cuando hablo El síndrome de estocolmo Es un problema mental Porque Las personas Por ejemplo No es que lo aman Sino que En realidad no es un verdadero amor Sino que Sienten como una Atracción Una dependencia Exacto Ellos le llaman amor Pero en realidad no es amor Siente como una dependencia De su captor Y eso es anormal O sea una persona Que te pega Que te ha maltratado ¿Cómo vas a generar Una dependencia? Uno tiene que alejarse Lo natural es Sanarse Es alejarse Entonces Aquí por ejemplo Este Intérprete de la ley ¿No? Cuando El señor le pregunta Y él Le dice ¿No? Le dice No Él conocía O sea aquí La respuesta la da el intérprete No el señor Él dice Tengo que amar al señor Y a mi prójimo Como a mí mismo Entonces Jesús le dice Haz esto Y vivirás Entonces Él queriendo justificarse Dice ¿Quién es mi prójimo? Y ahí Jesús le habla De buen samaritano Entonces le dice Que había un hombre Que estaba de camino Y lo asaltaron Y entonces vino Un intérprete de la ley Vino el rabino Vieron tres Eran judíos ¿No? Y ninguno lo ayudó El gentil O sea le dijeron Ah está bien Este Este Que tienes Bueno Y lo dejaron así Pero El samaritano Era gentil Si lo ayudó Le vendó sus heridas Lo llevó a un lugar Pagó para su recuperación Jesús le hace la pregunta Y le dice Y entonces ¿Quién era? ¿No? Ahora le dice Acá Por ejemplo Este Acá ¿Quién pues de estos Versos treinta y seis Te parece que fue el prójimo Del que cayó en mano De los ladrones? O sea el Señor Le está haciendo la pregunta Para decirle ¿Fue el prójimo El levita El sacerdote El otro ¿Quién fue el prójimo? O el samaritano Él tenía que decir El samaritano Pero digo El que usó de misericordia Ni siquiera quiso mencionar El samaritano ¿No? Porque ahí se ve De que no puede haber Amor selectivo Porque si hay amor selectivo Entonces eso no es amor Y amor por obras Tampoco Pero ahí también se muestra Jesús en esa historia Muestra la preeminencia Del amor Por eso Primera de Corintios Capítulo trece Nos muestra que este amor Ágape Que es el amor de Dios Se muestra en aquello Que Pero primero Que está por encima De todos Mira En primer Corintios trece Nos muestra Aún por encima De los dones Dice Si yo hablase Lenguas humanas Y angelicales Pero no tengo este amor Nada soy O sea puede haber dones Pero si no está este amor Ágape En los corazones De los creyentes De nada sirve Mira por encima De los dones Dos Dice Si tuviese profecías Otro don Pero no tengo este amor De nada me sirve Y si conociese los misterios Y toda ciencia Conocimiento O sea Mira Esto es Uno dice Pero esto es tremendo Pero sí Pero el amor Ágape Está por encima Porque nos hace Nos muestra Nos lleva a un nivel Propio De la naturaleza De Dios Algo tan hermoso En nosotros Dice Y si tuviese toda la fe Mire De tal manera Pero no tengo este amor Nada soy Y si repartirse todos mis bienes O sea una persona Que sería hoy día Un mártir Un filantropo Claro Al amor Pero mira Ni aún eso Dice Y si entregase mi cuerpo Para hacer quemado No tengo amor De nada me sirve O sea nos muestra Que este amor El amor ágape Que es el amor de Dios Lo necesitan los hombres Para poder vivir mejor Por eso que hoy Vivimos en un mundo Lamentablemente Como el hombre No tiene a Dios No tiene este amor Entonces Solamente tiene un amor Carnal Pasional Humano Pero el amor ágape Es trascendental Para poder actuar Por eso este amor ágape Se manifiesta en nosotros En el verso 4 Dice Que este amor es sufrido Es benigno No tiene envidia No es actancioso No se embanece No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor No se goza de la injusticia Más se goza de la verdad Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Este amor ágape Que es de Dios Nunca deja de ser claro Porque al ser parte De la naturaleza De Dios Es eterno Y ese es el amor Que Dios derrama En nosotros Por eso el creyente Verdadero Que ha nacido de nuevo Dios ha derramado Ese amor Por eso un creyente Verdadero Siempre usa de misericordia Siempre busca Siempre busca el bienestar Siempre busca el bienestar Del otro Siempre está preocupado Por los demás Porque así Dios lo demostró Me gusta Cuando el Señor Les enseña a sus discípulos Después de hablarle Después de haber lavado los pies Y mostrarle la humildad Él le dice En el capítulo 13 De Juan Verso 34 Un mandamiento Nuevos doy Que os améis Unos a otros Como yo Os he amado Que también es Os améis O sea Jesús Es el modelo Para nosotros De la esencia del amor O sea Él nos amó Aún siendo nosotros pecadores Él vino y sufrió todo Por amor a nosotros En otras palabras El verdadero amor de Dios Siempre va a buscar El bienestar de los hombres Siempre el otro Entonces cuando nosotros vemos Que a veces Hay religiosos Como en el caso Que citó el pastor Este intérprete Que quería justificarse Vemos su celo En cuanto a su celo étnico Él decía Ni siquiera menciona El nombre del samaritano Porque para ellos No podían hacerlo Porque vemos Cuando Jesús se acerca A la mujer samaritana Dice que Ante samaritanos y judíos No se trataban Eso es lo que El mundo provoca Divisiones Por eso Nosotros siempre somos Anti el comunismo Porque el socialismo Y el comunismo Siempre busca Dividir Pelear Enfrentarnos No El amor de Dios Busca lo contrario Unirnos Restaurarnos Amarnos Unirnos en la familia Por eso Cuán importante es este amor Por ejemplo En el matrimonio Que Dios esté en el hombre Entonces él no le ama A su esposa No le ama Por solamente lo físico Pasan los años La sigue amando La respeta Porque tiene a Dios En su corazón Luego a los hijos Aman a sus padres Aman a los demás Por eso Este amor es tan poderoso Que se necesita mucho En la manera Proteger y cuidar Antes de llegar Al tema de matrimonio Por ejemplo Yo he escuchado En varias predicas Que dicen Que el amor No es un sentimiento No es una decisión Entonces Para amar Yo tengo que decidir Amar a alguien O es algo espontáneo Natural Acuérdate que la naturaleza Del creyente Ya ha sido Regenerada Y acuérdate lo que leía Hace un momento En romano Dios ha derramado En nosotros Este amor Pero acuérdate Lo que dice Ágape El amor Ágape es tan grande Que siempre estamos Necesitando Hay otro texto bíblico También pastor Que menciona Sobre que Jesús Habla del amor Y lo caracteriza Y sobre todo El amor ágape Que se encuentra En San Juan 15 12 17 Donde dicen Este es mi mandamiento Que os améis Unos a otros Como yo os he amado El 13 Es donde empieza A caracterizarlo Donde dice Nadie tiene mayor amor Que este Que uno ponga su vida Por sus amigos Lo podemos poner Como un sacrificio Por alguien No El 14 Dice Sobre vosotros Sois mis amigos Si hacéis Lo que yo os mando Que se puede decir En la intimidad No Ya que él Al relacionarlo Solo con amigos Se forma algo íntimo Y el 15 Donde dice Yo no os llamaréis Siervos Porque el siervo No sabe Lo que hace su señor Pero os ha llamado Amigos Porque todas las cosas Que oí de mi padre Os los he dado a conocer Y el último El 17 Para no poder Alargarme mucho Donde dice No Esto os mando Que os améis Unos a otros Si unimos los versículos 13, 14 y 15 Que se mencionó Sobre sacrificio Por alguien Intimidad Y creatividad Se puede También decir Que amor Se siembra Con sacrificio Se riega Con intimidad Y se abona Con creatividad No que también Eso se puede añadir Para poder Entender un poco más Lo que es el amor ágape Claro que Jesús Es el modelo Precisamente El amor ágape Él hizo todas Esas pautas Se sacrificó Para tener intimidad Con nosotros Los hombres Lo caracteriza En ese versículo Un poco más detallado Tengo una pregunta Chiquitita de Katy Una broma Apacienta mis corderos Pero mi pregunta es Ya que hemos hablado Del amor incondicional De Dios Que atraviesa Límites Barreras Fronteras Todo Pero Nuestro amor Para con Dios O sea La otra parte De la moneda Cuando el Señor Le dice A Simón Pedro Simón hijo de Jonás Me amas más que estos Entonces Es una pregunta Que siempre he tenido Dentro de mí Y digo Señor No sé O sea Que Que es lo que Quieres decir aquí Explícitamente O lo que Eso era más para Este Porque le hace Tres veces la pregunta Porque él lo había Lo había negado Tres veces Y entonces Él se sentía muy triste Y entonces Él le dice Señor Tú sabes que te amo O sea Le hace la pregunta Para que él mismo Responda Tres veces lo negó Y tres veces Le tuvo que decir Que te amo Y al final Pedro lloró Y le dijo Señor Tú sabes que te amo Y en verdad Este Como hemos visto Pues o sea Si nosotros no Nadie puede dar Lo que no tiene Entonces Para que nosotros Podamos amar Tenemos que amar a Dios Nadie Nadie que no ama a Dios No puede amar Es imposible Entonces usted Usted nos dice eso Entonces Quiere decir que Si no tenemos a Cristo En el corazón El ser humano Es imposible amar El amor El amor Verdadero Agape Es imposible Pues En una persona Que no tiene a Dios El amor agape Viene de Dios Es el amor perfecto Es el amor Que ayuda Ahora El amor filial Hay en personas Que no conocen a Dios De hecho Yo por ejemplo Me he criado Mi familia No conocía a Dios Me han dado Todo lo que ellos podían Mis padres Tenían pocos recursos Y hicieron todo lo posible Pero no es el amor agape ¿No? El amor agape Trasciende Es mucho más allá Porque tiene que ver Con la vida eterna Tiene que ver Con la predicación Tiene que ver Con el amor a Dios Con toda nuestra alma Con todo nuestro corazón Con Todos nosotros estamos acá Porque amamos a Dios Con distintos también Escenarios de crecimiento Del ser humano ¿No? Por ejemplo Hay una definición Interesante Que hace John McDowell Al definir el amor En dos palabras Proteger y proveer Entonces yo estaba analizando ¿Cómo? Son únicamente En dos palabras ¿No? Pero hace todo un análisis En Efesios 5.29 Parte por esta cita Donde dice Nadie odia su propio cuerpo Sino O sea lo opuesto al odio Que lo alimenta ¿No? Y lo cuida Entonces hay dos palabras Lo cuida tal como Cristo Lo hace por la iglesia Entonces resalta dos términos Muy importantes Que es alimentar Y cuidar ¿Para qué? Alimentar Bueno, él analiza Que nos lleva a la madurez ¿No? Y en Lucas 2.52 También analiza Señalando ¿No? Jesús crecía en sabiduría O sea mentalmente En estatura ¿No? Físicamente Y en gracia O sea es espiritualmente Para con Dios ¿No? Y los hombres Socialmente O relacionalmente Como él lo llama Y ese Ese alimento ¿No? Ese crecimiento Tanto en sabiduría Físicamente También en gracia Espiritualmente Y socialmente Él señala Que debemos cuidarlo ¿No? Cuidarlo O resguardarlo Como O protección Proteger Como él lo llama Entonces si realmente Nosotros O la clave De amarnos A uno mismo Queremos definir ¿No? Cómo es amarnos A uno mismo Entonces tal vez Tendríamos que seguir Estos preceptos Para poder comprender Y en la medida Que yo alimento Este crecimiento Mental Espiritual Físico Y también social Es que voy a poder También Tener la necesidad De cuidarlo Y ayudar a otros Y ayudar O sea Cuando yo lo experimento A mí mismo Voy a tener Ese amor Este análisis De cómo yo puedo Amarme a mí mismo Ya puedo recién Trascender Y amar también ¿No? Claro Por ejemplo Mira Un niño Porque es innato Eso no es algo Que lo que lo vamos Que nos lo van a enseñar Es algo innato En el ser humano Por ejemplo Un niño Quiere leche O sea Un niño quiere comida El niño quiere Estar limpio El niño quiere estar Este Dormir tranquilo Entonces Nosotros Yo que he tenido Pues tres niños O sea Con mi esposa Pues le dábamos todo ¿No? Le dábamos todo lo que podíamos De acuerdo a otras posibilidades Pero Para que estén felices Y eso nos hacía felices A nosotros ¿Entiendes? O sea Nutrirlos Como tú dices Este Darles estudios Que tengan un futuro O sea Porque todo padre Quiere que sus hijos crezcan O sea Es madurez Que tengan un futuro En caminarlos Y también protegerlos Son dos cosas Que todo padre y familia Hace con sus hijos ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque nosotros Lo hemos aprendido Que eso lo han hecho Con nosotros Y al Eso es amarse A sí mismo Entonces Yo Esa es la base El amor Y sobre eso Hago lo demás Entonces Si Dios Nos amó primero Nosotros también Tenemos que amar O sea Todo lo que Dios nos da Lo vamos a replicar Somos como espejos ¿Entiendes? Pero en el buen sentido De la palabra Claro Y si bien es cierto Se ve Cuando hay una transformación Cuando Cristo Viene a nuestras vidas Porque como usted mencionó Tal vez muchos de nosotros Hemos venido De un hogar Donde no nos han brindado amor En mi caso Por ejemplo Mis papás Gracias a Dios Hasta ahora Siguen juntos Pero no eran De abrazarme tanto Yo cuando llegué a la iglesia Me acuerdo que la diácona Me recibió Con un abrazo gigante Y yo de Soy el TV Porque no quería Que me abrace Entonces Pero ahora Yo parezco Un ovosito cariñosito En la iglesia A todo el mundo Estoy abrazando Y me sorprende realmente ¿No? Como ese amor de Dios Te amas a ti misma Exacto Y nos hace Transmitir a los demás Pues no Hay una hermana Que Una hermana Que murió Era obrera Ella me cuenta Porque yo le di la doctrina Este Ella me cuenta Que Toda su vida Creció odiando a su padre Porque su padre La había abandonado Lo odiaba Con toda su fuerza Y esa hermana Cuando se convirtió Al señor Se convirtió Acá en 28 Este En un momento Porque ella Siempre que le hablaban De su padre Se comunicaba con su padre Era muy Era muy reacia ¿No? Trataba Lo trataba mal Como Es un desgraciado Es un Bueno esas palabras Como usa la gente Pero En algún momento Dice ella Que cuando Viajó Hubo una reunión familiar Y fue Y abrazó a su padre Y le dio un beso Y entonces Cuando ella abrace Y su padre También se sintió Un poco mal Porque eso Nunca había sucedido Y ayer A ella se da cuenta De lo que está haciendo Y hace que llore más Porque se da cuenta Que Dios la había cambiado Que eso Era imposible Que lo haga Sin Cristo Y como se rompe Una cadena Porque tal vez Su papá No recibió Amor de su papá Y de su papá Y ella Pero ella también Aparte Había tenido El resentimiento Porque su padre La abandonó O sea Ella tenía Odio Contra él Por eso No es solamente Que su padre No le dio el cariño Como Como nosotros Le podemos dar A nuestros hijos Sino Que su padre La abandonó Entonces Eso A ella Le lazoró el corazón Como mucha gente Que está Con un odio Con un resentimiento Con una amargura Que jamás Hay gente Que hasta pensó Matar a sus padres Que humanamente No podría cambiar Si no fuera Por la intervención De Dios Y la Biblia Cuando hemos leído En Mateo Que nos habla el Señor Es algo muy importante Porque Jesús Siempre es muy Para explicar las cosas Lo hace de una manera Tan sencilla De que podamos nosotros Comprenderlo Vivirlo Analizarlo Ponerlo por obra Y lo primero Que hace Como base De fundamento Es ama Al Señor Tu Dios O sea No hay comienzo Para el amor Si no tienes El paso uno El paso uno Es amar a Dios Pero la Biblia Como es concatenada En las enseñanzas O sea Como que tenemos La enseñanza Dice que nadie Ama a Dios Porque de propia Voluntad lo hace Sino porque Él Nos amó primero Entonces Si nosotros Amamos a Dios Con toda nuestra alma Con todo nuestro corazón Es porque Dios Ya nos amó A nosotros primero Entonces nadie Puede construir Un primer piso Si es que primero No echa Las bases Y los fundamentos El fundamento es Que primero Dios Dios nos amó Y por eso nosotros Amamos a Dios Y ahora La parte de la construcción Que sigue Es ama a tu prójimo Como a ti mismo Y como vuelvo a repetir La Biblia está concatenada En esto El libro de Primera de Juan Capítulo 4 En el verso 8 Que todos conocemos Pero todos decimos Dios es amor La Biblia lo dice Pero la Biblia dice Exactamente El que no ama No ha conocido No ha conocido a Dios Porque Dios Es amor Entonces el primer punto Es conocer a Dios Y decimos que amamos Porque le conocemos Entonces lo importante Y cuando conocemos a Dios ¿Qué quiere decir? Conocemos su palabra Lo que Dios quiere Lo que Dios nos enseña A través de la Biblia Entonces está todo sujeto Al conocimiento De la palabra de Dios Y a Dios Para poder nosotros Realmente amar Ahí tenemos Corintios 13 Ahí tenemos Realmente Lo que es el significado Del amor Para el hombre Para la persona Entonces que tremendo Que el Señor En tan simples palabras Nos ponga El orden de prioridades Entonces Alguien se puede esforzar El mundo se puede esforzar Por amar Porque lo hacen A veces lloran Sufren Pero si no tienen a Dios Entonces no pueden Demostrar ese Verdadero amor Que solamente viene De la fuente de amor Que es Dios Y esto es tan poderoso Porque refleja aún también En nuestro Señor Jesucristo Cómo Él nos muestra Aún que Aún a la religión Puede hablar de Dios Pero no tener este amor Por ejemplo En la ética de Jesús En Mateo En el Sermón del Monte Algo que a mí siempre me impactó Fue lo que Jesús dijo En Mateo capítulo 5 Verso 43 Está hablando A los religiosos judíos Ellos tenían pues su religión Se jactaban de tantas cosas Pero mire lo que dice Oíste que fue dicho Le dice Jesús a ellos Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo O sea ellos tenían como religión En ese punto O sea Pero amarás a tu prójimo Si estaba en Levítico 19 Pero aborrecerás a tu enemigo No estaba Eso fue añadido En la tradición oral Producto del Talmud Y producto de una noción ideológica Patriota De ellos Que decía Nosotros somos únicos Y nuestros demás Son nuestros enemigos Entonces hay que aborrecer Le añadieron Para que te cuente Jesús nos muestra Que aún las religiones No todas pues tienen este amor Pero miren Dice Pero yo os digo O sea eleva ahora Al nivel de Dios Dice Amad A vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os ultrajan Y os persigan Para que seáis hijos De vuestro Padre Que está en los cielos O sea Mire esto es Es que es la diferencia Nosotros no somos hijos De una religión Ni de un dogma No Somos hijos de Dios Y por eso tenemos Este amor Dice Que hace salir su sol Sobre malos y buenos Y que hace llover Sobre justos e injustos Verso 46 Porque si amáis A los que os aman Que recompensa tendréis Pregunta O sea Eso lo hace cualquiera No hacen también mismo Los publicanos Que eran considerados Como pecadores No fácil es amar Al que te ama Pero mire lo que dice el Señor Y si saludáis A vuestros hermanos Solamente Que hacéis de más No hacen también Así los gentiles O sea Tomas al que te ama Que llevas bien Con el que te da bien Pero tú Como hijo de Dios Tienes que estar En un nivel superior Aún más de la religión La religión puede tener Su límite Pero tú eres un hijo de Dios Tú debes amar A tu enemigo Y el verso 48 Lo resume Este amor ágape Como decía el pato Luis En ese momento Es un amor perfecto Es perfecto Es el amor de Dios Por eso dice Si tú platicas este amor Sed pues vosotros Perfectos Como vuestro padre Que está en los cielos Es perfecto Yo me acuerdo Este versículo 48 Es un versículo Que siempre le llaman Controversial Todos los libros Que he leído ¿No? Versículo controversial Que sea de la Biblia Está este también Porque dice Pero si nosotros No somos perfectos ¿Cómo dice aquí Que tenemos que ser perfectos? Es que claro Si tú tienes este versículo En su contexto ¿De qué está hablando? Del amor ágape Que es el amor perfecto Por eso nosotros No somos como Los religiosos fariseos Que tenían su religión Que hablaban de Dios Que decían que amaba Pero veían a su enemigo Y lo aborrecían Ni siquiera pasaban por la calle Ni lo saludaban O sea lo miraban Uy se iban Preferían irse por la otra acera O sea mira Esa es la religión Ese es el espíritu diabólico Pero el espíritu de Cristo Nos lleva a un nivel superior Que cuando aún vemos enemigos Nosotros lo amamos Claro no compartimos Las cosas malas que hacen Pero nosotros los amamos Y dice Y los que nos maldicen ¿Qué hacemos nosotros? Los bendecimos A los que nos aborrecen Dice Le hacemos el bien Y los que nos ultrajan Y nos persiguen O sea gente que se levanta Contra nosotros Nos ataca ¿Qué hacemos nosotros? Oramos por ellos Señor Ten misericordia Perdona sus pecados Sálvalos Porque el mayor ejemplo De amor en esencia Fue Jesús en la cruz Él había sido golpeado Juzgado injustamente Golpeado Maltratado Vituperado Escarnecido Y aún en la cruz Sus enemigos Estaban burlando de él O sea Era para que él Si un hombre normal Hubiese sido un reactivo ¿No? Claro Como dicen hoy Hablando del término De liderazgo Un reactivo O sea Y reactiva Pero él llega Jesús es la esencia Del amor manifestado Él dice Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Es que eso es La cualidad De un hijo de Dios Y nosotros como hijo de Dios Estamos en ese nivel O debemos estar en ese nivel Por eso dice Esto es un mandato Dice Sed pues O sea es un mandato Debemos ser nosotros En esencia Como hijo de Dios De este nivel No del nivel religioso Que amas solo al que te ama Pero no amas a los demás Mire este nivel es Yo creo que Esto es la muestra De un verdadero crecimiento Por eso En Corintios 13 dice Que este amor Nunca deja de ser Que puede haber dones Y son muy buenos los dones Pero si no hay este amor Nada es Puede haber mucho conocimiento teológico Pero si no hay este amor De nada nos sirve Puede haber hasta Conocimiento científico Pero si no hay este amor De nada nos sirve Puede ser Sed pues vosotros Este es el mandato De Cristo Vosotros perfectos Como vuestro Padre Que está en los cielos Es perfecto Ese es el llamado Y esto es la cualidad Del amor ágape Es el amor perfecto ¿Cómo se ve reflejado En el castigo? Porque en la palabra de Dios Dice que Dios Al que ama castiga ¿Cómo se ve reflejado El amor de Dios ahí? Si es correcto Eso es una traducción Recuerda que la Reina Valera Es una de las traducciones De la Biblia En la traducción original Está corrección Porque el Padre Al que ama Corrige o disciplina Porque al que ama Miren Que ama Hasta ahí se muestra El amor de Dios Porque es como Yo tengo mis hijos Si veo que está mal No lo voy a dejar Que se destruya Por amor Tengo que corregirlo Pero miren el amor de Dios Cuando Dios manda El castigo universal Si fue con el diluvio Pero aún en esas circunstancias Génesis Que le dolió en su corazón O sea Dios es amor en esencia Y ese amor Es que ha sido derramado En nuestros corazones Así es Ha sido pues Muy gratificante Para tocar el tema del amor Yo me quedo con una duda Y no me quiero ir sin esta El pastor Juan Carly En retiradas ocasiones Habló sobre Romano 5.5 Que este amor perfecto Y condicional Que es el amor ágape Fue derramado en nosotros A través Por obra del Espíritu Santo Este amor ágape Es el mismo que menciona Gálatas Cuando habla del don Del Espíritu Santo O del fruto del Espíritu Santo De hecho Claro Claro De hecho El amor Es fruto del Espíritu Santo Porque el amor ágape O sea El modelo del amor Es Dios Dios es amor Y ese amor Es dado a nosotros O sea Dios nos permite amar Con ese tipo de amor Pero la fuente Es el amor de Dios O sea Con ese amor Y de Nosotros amamos a Dios Es el amor ágape Sale de Dios Y nosotros con ese amor Amamos a Dios Y ese es el amor Que tenemos En la iglesia Bueno Y de esta manera Pues Gemini Estamos cerrando Porque el tiempo Nos ha ganado Ha sido muy enriquecedor Hemos visto pues A todo el panel Aquí de jóvenes Muy inquietos Por este tema Del amor Experimentando Y queriendo conocer Un poco más acerca De este amor Bueno La verdad Que este tema Ha sido muy enriquecedor Sobre todo Porque lo hemos experimentado Parte de este amor Incondicional de Dios Ha sido reflejado En nuestras vidas Y bien como lo decía No Parte de sentir Este amor ágape De parte de Dios Es lo que nosotros Nos refleja También hacer así Con nuestros prójimos De demostrar el amor Sin esperar nada Sin esperar nada a cambio Sino que todo lo contrario Reflejar el amor de Cristo Que está en nuestras vidas Entonces ha sido muy interesante El tema del día de hoy Queridos amigos Los invitamos A que puedan compartir Este programa También dejarnos Sus reportes de sintonías Y por qué no Invitarlos también a YouTube A que puedan visitar También y revivir Los programas anteriores De generación De este programa Que se transmite Todos los lunes A las 7 pm Horario Perú Así que los esperamos Hasta la próxima Con ustedes